Pues así es como aprendo lenguas. Vamos directamente a la práctica porque ya tengo un blog redactado entero sobre cómo aprendo los idiomas y así en vídeo se ve más claramente. Primero, utilizo dos herramientas principales, Anki y Asimil. Anki es un software gratuito para ordenador y también para móvil que se sincroniza todo, que va muy bien. Y Anki es un sistema de repetición espaciada, que esto significa que son como unas flashcards, unas tarjetas, que cuando estudiábamos físicamente mirabas una a ver si te acordabas y mirabas la respuesta detrás. Pues Anki es lo mismo, pero en el ordenador. Así no tienes que ir con tarjetas por todos los sitios. Y lo bueno de esto es que utiliza una tecnología que utiliza la curva del aprendizaje. Esto ya lo explico en mi blog, pero más que nada es mucho más efectivo porque te vuelve a salir esta tarjeta depende de lo que te haya costado memorizarla. Esto en modo resumen muy rápido, pero como digo está explicado en mi blog y también haré vídeos al respecto. Y después Asimil. ¿Qué Asimil son estos libros de aquí? Y este que ves en la pantalla para explicarlo yo mejor. También lo tengo aquí en el ordenador. Pero este es en francés, por ejemplo. Es como la parte número 2 porque hay un primer libro un poco más tocho que este, que es el que estoy siguiendo. Pero este ya me lo he comprado, pero para que se vea claramente es lo que veréis ahora en la pantalla. Pero estos son los libros de Asimil, ¿vale? Asimil, que es por cierto una empresa francesa y hay una vez abres una lección, son dos páginas en español y la lengua que estés estudiando o a veces en inglés y la lengua que estés estudiando. Y entonces es traducciones bidireccionales con pequeñas notas gramaticales. Aquí lo podéis ver, por ejemplo. Estoy en la lección 65 de francés y entonces aquí en el punto 1 ya me sale esto. Y aquí hay, por ejemplo, una nota gramatical que aquí me cuentan el qué. Yo me lo descargaba en francés porque lo entiendo bien. Y aquí en la otra página, que sería el libro abierto, ya está la traducción, ¿vale? Entonces para estudiar tienes que mirar pam, pam, pam. Pero mi método es combinar esto con Anki, que sería coger cada sonido, ¿vale? De cada frase y hacer una tarjeta de memoria junto con el audio. Porque en este caso en francés es aún más importante. Porque no es nada fonético este idioma, ¿vale? Entonces vamos a ello. Lo que necesito, el audio. Cuando compras el pack de Asimil de los libros, hay los libros que valen 20 y algo euros. Pero también existen con el pack con el mp3, ¿vale? Y entonces con el pack con el mp3 te dan todos estos archivos. Yo los he ido eliminando conforme los he dividido. Y ahora os enseño cómo lo hago, ¿vale? Para hacerlo también utilizo un software gratuito que se llama... Gratuito, que se llama Audacity. Que ya lo tengo aquí abierto. También es gratis, ¿eh? No solo para Mac, sino también para Windows y todo esto. Lo primero que hago, a ver, es eliminar lo que no quiero. Dice lección 65. Pues, pum, esto no lo quiero estudiar. Y esto de aquí es Actividad. Y lo bueno de esto es que no tengo que tocar nada más porque todo es en francés en este caso, ¿vale? Lo bueno de Asimil es que no ponen la otra lengua ahí. Ponen solo la que estás estudiando. Entonces voy a Efecto, perdón, a Analizar, Sound Finder o Encontrador de Sonido o algo así. Y lo dejo con estos parámetros, ¿vale? Que simplemente me va a detectar dónde hay sonido. Pongo Aceptar. Y ya me saldrán aquí debajo unas etiquetas que indican cuántos archivos de sonido se van a hacer. 32, ¿vale? Entonces, Exportar, Múltiple. Y ya tengo una carpeta aquí preparada en el escritorio y pongo Exportar. Y tengo que pulsar aquí el Enter como 32 veces. Pum, 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 pum. Y nada, más que nada con esto ya tendré cada frase dividida en un archivo. Porque Asimil te da un pendrive también con los audios. Pero a veces están todos comprimidos así. Por eso os los estoy enseñando, ¿vale? Si compras el pack de los MP3 con los audios ya lo tendrás dividido. Esto no tendrás que hacerlo. Pero como se ve igualmente hacerlo es fácil. O sea, que no te preocupes de si te llegan pegados o despegados. Porque esto ya lo podemos sacar, ¿vale? Yo lo que hago primero es eliminar el audio que acabo de recortar. Voy al escritorio. El apartado de Out of City. Y, vale, pues aquí pongo Copiar. Y ya voy a crear una flashcard. Estos son los mazos, digamos. Tengo uno para francés, que está vacío porque hoy ya he estudiado. Y uno para sueco. Entonces voy a mi mazo de francés y pongo Añadir. Y entonces ya me sale aquí. Pondré a la parte frontal el audio. Como se puede ver, pegando ya sale el audio, digamos. Esta es la parte en inglés, por lo tanto la pondré aquí. Y en la parte frontal junto con el audio pondré el francés. ¿Vale? Y yo lo destaco un poco poniéndolo en negrita. Esta parte de aquí no saldrá, ¿eh? Pero ahora lo veremos. ¿Vale? Ya tengo una hecha. Voy a hacer la segunda. Esto lo podría eliminar, pero yo lo elimino al final también. Y creo otra tarjeta. ¡Pum! Como esto es más corto, se me ha cortado aquí. Entonces pongo el siguiente. Hasta veo que será suficientemente un reto para aprender. Vale. Pues me ha puesto toda la frase. Y también saco lo que no quiero en este sentido, ¿vale? Que sería esta nota gramatical. Que está más abajo. Que esto va muy bien. Y pongo la parte en inglés. Os haré otra muestra para que se vea aún más claro. Y después pasamos a lo siguiente, que no es mucho nada más que esto, de hecho. Vale. Muy bien. Y ahora aprenderé la frase número dos. Pongo la parte trasera. Y lo pongo aquí. ¿Vale? Me falta el audio, que sería este. Vale. Pues ya está. Entonces, cuando fuera a estudiar, study now. ¿Vale? Entonces, cuando pulsara al espacio o mostrarle la respuesta, me sale la parte de aquí. Por lo tanto, tengo que pensar. ¿Esto cómo es en inglés o en castellano? Depende de qué idioma hayas comprado la simil. Ah, vale. En este caso es súper fácil, ¿no? Pero aquí está el truco. Porque a mí me interesa que me aparezcan, a veces, en francés primero y a veces en español o en inglés primero, para tener que pensar. De este modo, entreno tanto cuando me hablan, yo entender en mi cabeza, pero también cuando yo quiero decir algo primero, ¿vale? Y para hacer esto es muy fácil. En el mazo, me parece que era la cuestión de añadir, sí. Y vamos a cartas, cards. Y aquí esto no lo tendrás. Lo que tendrás que hacer es pulsar esta cruz y te aparecerá esto. Y lo único que tienes que hacer es copiar esto de aquí y ponerlo aquí abajo. Y copiar esto de aquí y ponerlo aquí abajo. O sea, como al revés. Como hacer como una cruz, ¿vale? O sea, los valores que están aquí, ponerlos al revés aquí. Y con esto lo que se consigue es que cuando creas una tarjeta para memorizar, se crean dos. Se crea la de español al idioma que estudias y del idioma que estudias al español, con los audios y tal pascual. Lo bueno de Anki es que también puedes poner imágenes y tal. Y finalmente, un punto importante es que cuando añado una lección nueva, si estoy añadiendo la lección 65, también pondría una flashcard, solo uno, que se crean dos, que sería lección 65. Y aquí pongo de español, bueno, en mi caso sería de inglés a francés. Y debajo pongo de francés a inglés. ¿Qué consigo creando esta flashcard? Que cuando me aparezca voy al libro y voy a la lección que toca, tapo, si pone de inglés a francés, tapo la parte francesa, miro el inglés y lo voy traduciendo y después lo compruebo. Y lo mismo si me aparece la flashcard de abajo. Entonces taparía la parte, si me aparece esta primera, taparía la parte de inglés y desde el francés traduciría el inglés. Es como un poco para hacer no solo frases sueltas, sino que cuando toca una lección la traduzco, pero también miro las notas gramaticales. ¿Vale? Y este es mi método, combinando Anki con Asimil, que muchos me lo habéis preguntado y aunque he hecho un post muy extensivo en mi blog, en Pau Ninja, creo que en formato vídeo se ve bastante más claro que no es tan lioso una vez le has pillado el tranquillo. Yo ya voy por la lección 65 y voy a una lección por día con el francés, con el ruso, hacía una cada dos días porque las palabras no tengo tantas referencias, pero he aprendido mucho más que tal. Os pongo ofertas de los libros de Asimil con los audios para que los podáis comprar en la descripción y también en mi blog, ¿vale? Así que muchas gracias por pasaros y espero que os haya servido.